compadre es lo que yo le digo esos gallos esos gallos de este hombre esos gallos de este hombre son peligrosos esos gallos ellos son de calidad pero en cualquier momento se huyen los gallos son así son gallos que compadre ay pero mira quién está compadre compadre ay mi compadre bendición compadre con su mayor que usted se merece tanto tiempo sin velo pero y la familia esa familia está bien compadre no yo me alegro hay que está la mujer suya preñada esa mujer tiene un barrigo pero usted es un hombre que no anda viendo televisiones no es que se va la luz mucho y no hay que entretenerse en el barrio compadre y la familia estos muchachos como están los muchachos el hijo el hijo suyo el que tenía la mano floja doce doce si ahí está ahí está ese muchacho ah hablando de ese señor está preso no diga una cosa así señor ese señor está preso ese muchacho ahí fue ese cormado de esa mujer se robó un cartón en huevo sechó medio salame del fin ay 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 lo dije que familia mía agarró y se robó esa vaina y a mí no me dio ahora me siento yo pensaba que era porque estaba preso